Bueno, estamos con Camilo Waldo, presidente del CIFA, Centro Comercial Industrial y de Fomento de Atlántida. Gracias por estos minutos. Reflexiones, en este caso 75 años de la LIFA, pero también sobre la importancia de las instituciones locales para el fomento de una ciudad como Atlántida. Sí, muy contento porque, bueno, ver acá a toda la gente conocida de Atlántida, las instituciones que vienen, apoyan y se unen, y bueno, hace que nuestra localidad sea cada vez más fuerte. Con este tipo de instituciones que pujan, que van para adelante. Así que, para nosotros, un gusto desde el Centro Comercial de Atlántida acompañar, en este caso de los 75 años, de Liga de Fomento. Bueno, hablando de fomento, ¿cuáles son los desafíos que ustedes interpretan, por ejemplo, desde el CIFA, junto con LIFA y otras instituciones, para mejorar la zona? ¿Cuáles son esos desafíos que ustedes observan en el horizonte? Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho a nivel de la parte emprendedora, de la parte comercial, para mejorar, defender los derechos de los emprendedores, de los empresarios, las empresas formales de nuestra zona para que se fortalezcan, también haciendo por la zona, porque nuestra institución también tiene un perfil de fomento, y unirse a las otras instituciones de la zona, también, para trabajar en conjunto, por, bueno, porque la zona reciba más, siempre más, inversión. Ojalá y Atlántida siga creciendo y vengan las inversiones en infraestructura que tanto se desean para la zona. Ojalá y Atlántida siga creciendo y vengan las inversiones en infraestructura de la Carolina, compartiendo una noche divina, lo que nunca puede faltar, el vino del Uruguay, de la Carolina, en la previa con amigos y amigas, lo que nunca puede faltar, el vino del Uruguay, de la Carolina. Probá el tinto frutal suave, ¡te va a encantar!